Como yo, me lo pongo por ti mismo Quiero mirarme con lo mismo Porque también nunca me lo pongo Y me lo pongo en la mano Y cada día Quiero tu corazón, esto con intención Hice lo que se siente En mí ya me tocó No quería levantarme, no parar de llorar Yo que esperé y me perdonan Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa, mejor prepararme Quiero que cae al cielo encima O pa' cambiarnos la vida Y yo Ya conozco este corazón Y sabe que no huele el amor Dime si lo quieres o no Ya quieres la invitación Pero si tú no estás, pues todo bien Y si estás, ayúntame Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de él, esta no soy Y acompaña Quiero un hotel en los celos porque así no es la vida Quiero un final feliz pero no el mismo que te pinta Acáptame, levantarme, arrepentirme Quiero aprender a enamorarte cada día Diferente Y coherente Tal vez no nos haces el amor de mi vida O tal vez te deje listo de mis días Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa, mejor prepararme Tengo que cae al cielo encima O pa' cambiarnos la vida Y yo Ya conozco este corazón Y sabe que no huele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás, pues todo bien Y si estás, ayúntame Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien, estamos sola Y vuelvo allá